Goza la vida, Norberto Burga, María Burga, eso sí Eres una perla de oro, eres una perla de oro Y una prenda dibujada, y una prenda dibujada ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres que te quiera? Si me has de olvidar mañana, si me has de olvidar mañana A seguir conquistando triunfos, Nancy Elizabeth Saucedo, Carmen Herrera Ortiz ¡Eso sí! Mal hayas que yo te he visto, mal hayas que yo te he visto Y llegué a conocerte, y llegué a conocerte El amor que yo te tengo, el amor que yo te tengo Que termine con la muerte, que termine con la muerte Te de querer, te de querer, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Me has de olvidar, me has de olvidar, por tener otra me has de olvidar Te de querer, te de querer, te de querer, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Me has de olvidar, me has de olvidar, por tener otra me has de olvidar Te de querer, te de querer, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Me has de olvidar, me has de olvidar, me has de olvidar Me has de olvidar, por tener otra me has de olvidar Te de querer, te de querer, si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Me has de olvidar, me has de olvidar, por tener otra me has de olvidar Así se pasa, con las hermanitas Marca Y vamos con la voz peruana ¡Eso, eso, eso! Subtitulado por Jnkoil